Bueno, les damos la bienvenida al segundo encuentro del ciclo de conversatorios interniveles organizado desde la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Mi nombre es Luz Canelatsucci, yo soy secretaria de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales. Agradecemos la invitación de Natalia Dowlián y Hugo Galderisi para la organización de estas actividades y la presencia de María Emilia Trinidad por parte de la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Sociales. Agradecemos también a nuestras expositoras de hoy, Teresa y Dietrich, por participar como especialistas. El objetivo de este espacio es articular conocimientos, saberes y prácticas de los niveles medio y superior, poniendo en diálogo aspectos vinculados a los contenidos, las estrategias de enseñanza, concepciones pedagógicas y objetivos formativos de cada uno de los niveles. La propuesta es abrir espacios de intercambio y formación que atiendan a una lógica colaborativa y horizontal, plantea otros formatos alternativos a los tradicionales, en tanto que se propone el diálogo y el consenso como estrategias fundamentales para avanzar sobre distintos desafíos que se presentan en las aulas cotidianamente. Nos interesa sumar a esta conversación las voces no solo de especialistas, sino también y sobre todo de los y las protagonistas de estos procesos, estudiantes y docentes de secundaria y universidad. Buscamos generar espacios de co-construcción, co-creación y co-evolución, donde no se trate únicamente de identificar actores, sino conciencias de colaboración productiva. Presuponemos que la comunicación no está dada de antemano, sino que se va construyendo en una actividad que es coordinada. Durante estos encuentros vamos a abordar los aspectos políticos, pedagógicos, didácticos y socioculturales, entre otros, a fin de realizar un abordaje multidimensional que atienda la complejidad de cada problemática. En cada jornada se incluirán momentos de reflexión y debate sobre experiencias y se elaborará de manera colaborativa propuestas formativas. En nombre de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, gracias por formar parte de esta propuesta. Esperamos que sea tan enriquecedora para ustedes como para nosotros. Ahora les presento a nuestras expositoras de hoy. Teresa Tsuji es especialista en educación y formación a distancia a través de redes digitales por la Universidad de Murcia. Es licenciada en periodismo por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Doctoranda en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata. Es docente de grado, de posgrado y capacitadora. Es directora de investigaciones del programa de incentivos y Lomasid en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y es coordinadora editorial de la revista hologramática de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNS. Es autora de libros, capítulos de libros y artículos. Dietrich Aguilar es licenciada y profesora en letras por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y maestranda en comunicación. Es docente de niveles secundario, terciario y universitario. Es investigadora sobre lenguaje inclusivo, escritora, correctora y compiladora. Es secretaria de redacción de la revista académica hologramática y participó en más de 100 antologías nacionales e internacionales y fue premiada en nuestro país y en el extranjero. Publicó tres libros de narrativa breve y un audiolibro de poesía. Dicta talleres de escritura literaria y académica. Bienvenidas Teresa y Dietrich. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta tarde gris. Agradezco a Teresa la convocatoria, agradezco a Luz, a Canela Suji, por esta invitación y a todas las autoridades que han permitido que la literatura, que es el espacio sobre el cual voy a disertar, me permita estar acompañándolos hoy y hablando aquí. Bueno, en primer lugar, nuestros ejes es la literatura, la pandemia y qué pasa con la universidad. Voy a tomarme el atrevimiento de tomar algunos conceptos que expuso Carlos Melón en el encuentro anterior, pero no obstante, revisar, repensar un poco el concepto de literatura. Como docente con más de 30 años en el nivel secundario, la experiencia de la literatura muchas veces se mezclaba con el del mundo audiovisual, con el tema del cine. Y uno dice, la verdad que son dos mundos completamente diferentes, no obstante, las estrategias o las formas en que los chicos llegaban a la literatura muchas veces era a través del cine. Cuando uno les mandaba a leer algún libro, alguna novela, no tenían ningún descaro de decir es que hay película de esta novela, o sea que automáticamente nos estaban diciendo que no iban a leer el libro, sino que iban a pasar por el otro lenguaje audiovisual, que son dos lenguajes completamente diferentes, ¿no? Y siempre recuerdo el caso de la novela de Gabriel García Márquez, Relato de un náufrago, que les mandaba a leer en cuarto año, y los chicos se las arreglaban para leerlo, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, un día veo que empiezo a leer las respuestas de una evaluación oral, de una evaluación escrita, perdón, y veo que la historia había algunas más extensas, otras con más detalles, otras con menos detalles, otras más breves, que me hablaban de un señor que había chocado un avión en una isla, y que se había quedado a vivir ahí, y que como estaba solo y que necesitaba hablar, pintó una mano en una pelota y la llamó Wilson, y con ella hablaba todo el tiempo, hasta que un día se animó y se lanzó al mar y volvió a la costa, ¿no? Entonces, yo les preguntaba a los chicos qué fue lo que los llevó a ver la película El Náufrago, de este actor tan conocido, y tan amado por Hollywood, ¿no? Quien también actuó en otras películas tan importantes como Rescatando al Soldado Ryan y Filadelfia, ¿no? Los chicos me decían, no, porque yo, la verdad que como no me prestaron el libro, entonces me prestaron la película. Entonces, les tenía que poner, digamos, en notificar que no habían visto la película correcta, porque estaban viendo la película del Náufrago, y no de Relato de un Náufrago, que era otra historia, ¿no? Entonces, digo, como en esta ansiedad por muchas veces esquivar la lectura, porque esto es también lo que pasa en la literatura, hay poco interés en hacer la lectura tradicional, como hacíamos en otras épocas, ¿por qué? Porque estamos en un mundo audiovisual, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, leer una novela, o ver la película de Wilson y del Náufrago, nos ponía en un conflicto de empezar a buscar películas, o empezar a buscar libros que no tuvieran que ver con películas, o que estuviese la película en última instancia, porque ellos indudablemente iban al mundo audiovisual. ¿Qué pasó? Buscamos otros textos clásicos, donde no había películas, y los chicos iban a Google a buscar la síntesis, y sacaban todas las ideas, todas las preguntas, y les daban un cuestionario, contestaban el cuestionario, a partir de que, en cierto modo, hacían como una especie de spoileo a través de Google, porque ellos, a través de la síntesis de un texto clásico, ya trabajado y conocido, ya estaba el material subido, alguien lo había sintetizado, alguien lo había resumido, y lo trabajaban desde ahí. Entonces, también se comenzó a hacer un replanteo, al menos en mi caso, de qué pasaba con la cuestión de dar los clásicos en literatura, con dar nuevos autores, que también hacían muy bien el hecho también de renovar, que si bien es cierto, había que trabajar con los clásicos, venía muy bien hacer una renovación de autores y de obras. Todo esto se daba, por supuesto, como una especie de enfrentamiento entre los clásicos y los nuevos, que quizás en otras áreas, de los estudios secundarios y universitarios, también se den, ahora se están dando quizás otras cuestiones vinculadas al género y demás. Pero esto era la literatura prepandemia, ahora, así llegaban a la universidad, con estas lecturas. Nos llegó la pandemia, y el mundo fue cambiando, en todos los órdenes que nosotros lo podamos pensar, y específicamente con respecto a la literatura, había que buscar otras estrategias, estrategias virtuales, porque lo que se dictaban eran clases virtuales, en una situación de emergencia sanitaria. Entonces, empecé a pensar, y retomo un concepto que decía Carlos Melone, que los chicos sí tienen intereses, y yo creo que sí, no tienen intereses que nosotros queremos, pero sí tienen otros intereses, y hay que buscar estrategias como para poder atraerlos. La escuela tiene que tratar de hacer esa búsqueda para, y nosotros docentes, tratar de hacer las búsquedas necesarias para que los chicos encuentren intereses en todos los ámbitos, en mi caso, en la literatura. Yo creo que la literatura nos salva, y que la literatura nos redime. Esta idea también, mencionada por Carlos, de muros y de puentes, creo que es una idea que está también en la pedagogía, y también está en todos los órdenes de la vida, porque es cierto que un muro detiene, mientras que el puente permite la comunicación, permite que todo circule. Carlos hablaba del principito, que en su momento no le había gustado, que después había encontrado otras cosas, y que no le había gustado el tema de domesticar, el principito que tenía que domesticar al zorro. Y yo creo que quizás la acción que se dé entre un zorro y un niño, en un príncipe niño, sea justamente el de domesticar como una forma de amistad, que es otra forma de crear un puente. Quizás la traducción se haya tomado como domesticar, acá no vamos a reflexionar sobre el concepto de traducción, pero sí lo podemos interpretar como que esa acción de domesticar sea más que nada la de crear un lazo de amistad. Lo mismo le pasaba al principito con la rosa, no la estaba domesticando, porque la rosa era un vegetal, pero sí la cuidaba, estaba todo el tiempo mirándola, viendo cómo crecía, la regaba, entonces también ahí hay un puente, porque hay un lazo de amistad. El principito es una obra que contiene muchos valores, que no es una obra para niños, no descubro América diciendo esto, pero es una obra que contiene muchísimos valores, y sobre todo esto, los de crear puentes, el mismo final nos deja como una puerta abierta para continuar, cuando dice el narrador, si ustedes ven en el medio del desierto una figura de un ser chiquito y rubio, es que el principito ha regresado, y todos tenemos ganas, sobre todo en estos días de tanto frío, de irnos al desierto, tener un poquito de calor, y encontrarnos con el principito. Bueno, volviendo a estos tiempos de pandemia, y a la literatura, hoy vivimos en un mundo de pantallas, desde el año pasado, desde marzo del año pasado, hasta el día de hoy, es un mundo diferente, y es un mundo que probablemente no lo imaginamos, para quienes tenemos más de 40 o 50, y veíamos los dibujos animados en la tele, los supersónicos, que se comunicaban entre ellos con pantallas, era para aquel entonces una realidad, éramos niños nosotros, y era una realidad lejana, era el año 2000, donde se comunicaban con televisores, se hablaban entre familiares por televisores, tenían computadoras, cintas que se deslizaban, autos que se desplegaban por el aire, y hoy tenemos drones, estamos contactados a través de un sistema remoto, estamos todos en distintos lugares, y estamos aquí todos juntos en esta pantalla. Y hoy vivimos esa comunicación, bastante parecida a quienes imaginaron, la comunicación futura, de aquel entonces, en ese cartoon americano. Y lo tecnológico, pensando en este mundo de autos que iban por el aire, como hoy ya empezamos a ver los drones, lo tecnológico, no está tan alejado de la empatía, que es otro concepto que tenemos que tener en cuenta, pensando en esto de, entablar, de crear, de hacer puentes a través de la literatura. La empatía es un modo de comunicarnos, y pienso en obras literarias, como por ejemplo, cuando uno lee, doy un ejemplo diferente, de una situación diferente, en 1984, de George Orwell, o pensando también en el cine, ya que he hablado en algún momento del mundo audiovisual, cuando uno vio la película de Truman Show, no dejamos de pensar que estamos en un mundo con cámaras, como si tuviéramos en cierto modo una marca personal, las cámaras de seguridad en las calles, que después sirva o no, para algunos fines, se verá, pero estamos llenos de cámaras en las calles, en las entradas de las casas, etcétera, etcétera, pero esta sí es como una especie, repito, utilizando una expresión futbolística, es como una marca personal en esta sociedad postmoderna, donde los datos, las búsquedas en internet, de cosas que nos gustan, los algoritmos, ya empiezan a convivir con nosotros, buscamos en internet unas marcas de unas zapatillas, o un modelo de ropa, o algún elemento en particular, un televisor, o un elemento de un electrodoméstico, y al día siguiente, o ese mismo día a la noche, abrimos el correo, y al lado, o en algún lugar ya nos aparecen esos elementos que nosotros fuimos buscando, aparece la publicidad, dónde comprarlos, dónde entrar, dónde cliquear, y dónde no perder contacto con eso que deseamos, y que buscamos en un primer momento. La literatura es en cierto modo, vuelvo a esto, para no perder el hilo, vuelvo a Carlos Meloni, cuando habló también de Ray Bradbury, a mí me pareció muy interesante, esto de nombrar a Ray Bradbury, quien es considerado el padre de la literatura de ciencia ficción, y hablando de lo supersónico, hablando de pantallas, y hablando de todo lo que tiene que ver también con los sentimientos, y de cómo nos vamos conectando con el futuro, y que a veces el futuro ya está acá, es importante que en cualquier momento, en cualquier lugar, y en cualquier situación, aún frente a una pantalla, aprendamos a leer, porque si uno aprende a leer, aprende a pensar, se aprende a escribir, pero por sobre todas las cosas, la literatura nos ayuda a pensar, y nos ayuda a imaginarnos otros mundos, y a desear, durante la pandemia, la literatura tiene que ser nuestra aliada, porque también nos ayuda a crear, a pensar, y sobre todas las cosas, a leer en otros sentidos, leer en más sentidos, con más sentidos, y también es una manera de, que podamos aprender a escribir, a idear, a crear, porque cuando uno habla, está enriquecido en la literatura, digamos, a partir de que uno puede leer, uno está enriquecido, con nuevos conceptos, y esto nos permite, crear otros lazos, a través de la palabra, nos tiene que enseñar, también, aunque sea por el, por medio de, de la literatura, a escuchar, a escuchar por sobre todas las cosas, y ahí viene el género, ahí viene, se genera la empatía, ¿no? Esto de, poner el oído, para escuchar realmente al otro, porque no solamente es tener empatía, y decir, ay pobre, el otro, y ya está, ¿no? Sino, en el sentido de, pensarlo como en un puente, donde uno puede conversar, y donde ese puente, se va y se viene, ¿no? Donde hay, escucha, puede haber conversación, y uno puede hablar, y el otro puede hacer exactamente, lo mismo con nosotros, puede escuchar, y puede conversar, y puede intercambiar. ¿Qué se espera de la literatura? Bueno, en la post pandemia, quizás, el sueño de todos, los que amamos la literatura, los que, eh, leen, para enriquecerse, para nutrirse más, eh, es para seguir pensando, para seguir gozando, para seguir deseando, eh, no solo para uno, sino también para el otro, ¿no? Alguien dijo, y saquemos las figuras ideológicas, políticas, la patria es el otro, y eso es empatía, eso es un concepto muy claro de empatía, y, bueno, para, es importante, en la literatura, repito, leer, porque nos permite escribir, porque nos permite pensar, conversar, escuchar, y que todo eso son ejes y habilidades, que lo hablaremos en, en algún otro momento, en el próximo encuentro seguramente, que son necesarias para la alfabetización académica, y que, este, por sobre todas las cosas, lo tenemos que ejercitar siempre, para poder seguir sumando conocimientos, estarán nosotros los docentes, en buscar las estrategias, y estará en los investigadores, y en los estudiosos del tema, seguir, este, viendo estos conceptos, por sobre todas las cosas, para poder, empezar a, a abrir nuestro panorama, por eso, es importante, y a mí me halaga, que se hable de alfabetización académica, de la cual, Teresa, Zugi, hará, en segundos, le daré la palabra, porque, es, indispensable, a construir un edificio, desde las habilidades, mínimas, pero imprescindibles, leer, escribir, hablar, escuchar, todo eso, es necesario, para llegar, a lo que, Zugi, nos dirá, ahora mismo, que, se va a encargar, de hablar, de la alfabetización académica, ella, es la experta, y a ella, le cedo la palabra. Bueno, yo no sé, Dietrich, por qué vos, me presentás así, como la experta, yo no soy, para nada, la experta, en alfabetización, académica, más bien, este, creo que soy, como, como que, he picado, en la vida, en muchas cosas, que, que sí tienen que ver, con la educación, y he pasado, por todos los niveles, este, de la educación, desde primaria, secundaria, terciaria, universitaria, y, este, y, y distintos, este, ámbitos, este, no formales, también, lo cual, me, 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 me ha enriquecido, y me ha gustado, poder tener esos enfoques, pero bueno, lo que, sí me parece, es que, bueno, que cuando, con Dietrich, pensamos en carar, este espacio, de estos dos encuentros, que vamos a tener, esta, este, este miércoles, y el próximo miércoles, además de que con Dietrich venimos trabajando ya hace muchos años, y que, y que este trabajo de muchos años nos, nos, nos ha permitido como conversar mucho entre, entre nosotras y desde nuestras distintas perspectivas también, al encontrarnos con, con esta, con esta invitación de hablar sobre la alfabetización académica, nada, pensamos, bueno, que la, la, la definición de, de alfabetización académica, es, es esta intención de poder brindar las, las nociones, las estrategias necesarias para poder acceder, ¿no es cierto?, de, aparentemente como de un nivel a otro, ¿sí?, o, o de poder ofrecer, este, atender los caminos, los puentes, digamos, como para que este, este acceso a otro espacio, eh, sea enriquecedor, digamos, y, y vaya siendo como apropiado, ¿no? Entonces, bueno, vamos por, por ese lado, pero entonces hoy, lo que, más bien, siempre que, que, que voy a encargar como un curso, que tengo un nuevo, una nueva clase, una nueva, yo siempre me, me, me siento ante la, la primera cuestión, que es, bueno, y quiénes están ahí, ¿no? Un poco lo que, lo que el otro día, Carlos decía, ¿quién, quiénes, hay alguien ahí? Y, y yo un poco la pregunta también sería, ¿y quién está ahí? Acá está mi nieta que me está ofreciendo un coso de azúcar, este, pero bueno, esto, así que gracias, Pipi. Este, lo que quería hacer, es, bueno, por un lado, sí, siempre como que voy viendo, este, tema de, bueno, a ver, podremos saber quiénes están del otro lado, ¿no? Que cuando estamos en el, en una sala presencial, bueno, más o menos nos vemos, o menos podemos dar cuenta. Ahora, la verdad, la mayoría están con, con cámaras apagadas, lo cual, no, no me parece mal, o sea, me parece que, que también, este, es una de las características de poder atender estos, estos espacios, pero entonces, les voy a proponer hacer, arrancar, antes de que yo siga con el speech, hacer una, una pequeña actividad, ¿sí? este, que, que va a ser así, les voy a pedir, eh, que, se supone que hay, en el, en el auditorio, hay, eh, hay estudiantes, hay docentes, hay graduados, tal vez no, porque, por ahí, creo que anotados, había, como, unas 40 personas, este, eh, y estaba más o menos distribuido, así, había estudiantes, docentes graduados, entonces, eh, les voy a pedir una cosa, vamos a, hacer una actividad, en la cual, les voy a pedir, que, piensen, cada uno, desde su, desde su lugar, desde, docente, eh, que puede ser docente, universitario, o docente, de, de, de varios espacios, bueno, desde su espacio docente, pero que pensemos en la universidad, ¿no? Entonces, ¿qué es para mí, sí? ¿Con qué, qué, con qué tres palabras puedo definir mi relación con la universidad? ¿O qué es para mí la universidad? Y que los estudiantes, que tal vez haya estudiantes, eh, que todavía no son estudiantes universitarios, o por ahí, hay estudiantes universitarios, pero de principios, o de mitad, o bueno, lo pueden hacer como estudiantes, ¿sí? Y después, tal vez haya estudiantes de, ya avanzados, o graduados, ¿sí? Entonces, eh, como que, les voy a pedir que participen como desde tres espacios. Entonces, Jessy va a poner, ¿no es cierto, Jessy? Vamos a hacer así, en el chat, vamos a poner un link que los va a llevar a un espacio donde van a poder poner las tres palabras que les estoy pidiendo que pongan, ¿sí? ¿Está? Entonces, si sos estudiante, entra al link de, al primero. Si sos docente, en el segundo. Si sos estudiante, y son tres palabras, ¿sí? Así que, nada, lo que primero les surja, ¿sí? Lo que primero les surja. ¿Sí? Acá tendríamos que poner musiquita mientras tanto. Pongamos la del náufrago de paso. No me salía el nombre del actor de Los Nervios, pero ahora ya me va a salir. Tom Hanks. El de Forest Gump. El de Forest Gump, sí. 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 Bien. Bien. Se va armando. Voy a ir compartiendo mi pantalla Voy a correr esto Este asunto del Zoom Vieron que uno no sabe dónde poner A las personas Ahí Bueno Ahí vamos Este es el espacio de los estudiantes Así que hay estudiantes Este es el espacio de los estudiantes avanzados Y los graduados Y este es el espacio de los docentes ¿Estamos? ¿Será que más o menos ya participaron todos? Voy a poner grandes Así lo vemos un poco cada espacio Este es el de los estudiantes La palabra por ahí como que se repitió Pero bueno Que está así como más grande Es descubrimiento ¿Sí? Calidez Enriquecimiento Comunidad La de Vamos a poner La de los docentes Primero Los docentes Vieron que la nube de palabras Se va como Como jerarquizando las palabras Cuando se van repitiendo ¿Sí? Acá se ve que hay como Como muy diversas Muy diversas Este Ideas ¿Sí? Hogar Diálogo Conocimiento Conversación Oportunidad Enriquecimiento Transformación Heterogeneidad Formación Encuentro Leer Saberes Producción Búsqueda Desafío Escribir Derecho Lazos ¿Sí? Y este es el espacio De los graduados Los que ya no son estudiantes O que ya están como Terminando sus estudios Este Que hayan pasado Digamos por esta Alfabetización académica Y que están como tal vez Más cerca De los docentes ¿Sí? Crecimiento Pensamiento académico Compañerismo El puente que me conecta ¿Está? Entonces Evidentemente En estas En esta En esta actividad Que acabamos de hacer ¿No? Evidentemente Hay Como palabras Comunes ¿No? La verdad que A mí me gustaría Por ahí En este espacio Si alguien se anima A hacer algún comentario ¿Sí? Como para No sonar tan Tan Unilateral La cuestión Por ejemplo Oscar Que siempre tiene La palabra justa O algo Para aportar Que nos aportará Algo Para que Pudiera ser Como Como un Como una conversación Más ¿Sí? A ver Te invito Chessy Tenés que desmutearlo María Emilia También puede Ya está desmuteado Oscar Bueno Gracias Gracias De nada Todos pueden estar desmuteados ¿No? Sí Sí Me llama Me llama la atención Teresa La diversidad Que hay en nosotros Los docentes Eso Me llama la atención Porque justamente La nube de palabras Lo que busca Es Los cruces Y las coincidencias ¿No? Y me encantó Ver la palabra paz También En la nube De los estudiantes Y yo creo que O por lo menos Mi Mi definición De universidad Es encuentro De diversidades ¿No? Es decir Yo siento que la universidad Es la unión De las diversidades Y Y bueno Me alegro que los docentes Seamos muy diversos Me alegro que los estudiantes Puedan ver en esta En esta reunión Que Que Tenemos distintas palabras Para definirnos como docentes ¿No? Porque Universidad no es uniformidad Universidad es Es la unión El encuentro Yo particularmente puse encuentro El encuentro de las diversidades ¿No? Y en una Facultad como esta La de sociales Con tantas carreras Me 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 mi universidad, esta cuestión de la pertenencia, de la implicación subjetiva, me gusta mucho hay palabras que me encantan por ejemplo ahora estoy viendo bordes que interesante bordes quien la escribió realmente sería muy placentero poder escuchar esta cuestión y claro, Claudio dice tiene que ver con la cantidad de participantes yo imagino que si fuésemos no sé, si fuésemos muchas pantallas creo que sí, habría coincidencias con las nubes probablemente pero creo que no desaparecería la diversidad y aparecería más diversidad, claro, al ser una mayor cantidad, y entonces esto es lo que experimento Teresa, experimento que la universidad es un encuentro de diversidades la universidad no como uniformadora de pensamiento sino como esto esta palabra que aparece en fuerte descubrimiento me parece que tiene una potencia esa palabra y que la literatura evidentemente lo que nos trae Dietrich es un puente entre la literatura literaria y la literatura académica, yo creo que si hay algo que nos une es la capacidad de crear conceptos y metáforas yo quiero una universidad que sea constructora de conceptos y metáforas no solo porque esté la carrera de letras sino que todas las carreras tenemos que construir metáforas y conceptos me encanta esta actividad Tere que pensaste realmente gracias ¿Alguien más quiere? María María podría también dar su aporte ¿no? Hola ¿Cómo están? Bueno coincido con lo que dice Oscar y coincido con todo lo que con lo que han puesto ¿no? pudimos poner tres cosas nada más pero tenemos teníamos como varias para para poner y por eso con todas con todas además coincido y me parece que el momento también ¿no? ser estudiantes esto de descubrir ¿no? representa ese momento ¿no? cada momento en el que uno va pasando como estudiante de inicio como estudiante cercano a recibirse y después como docente me parece que que está bueno y podríamos hasta armar una frase completa con todo lo que hemos puesto ¿no? que entraría bien y se uniría muy bien sí es impresionante ¿no? porque la verdad francamente es es hasta como como lineal ¿no? el descubrimiento el crecimiento y esta variedad ¿no? esta esta super variedad ¿no? así que bueno un poco con esto era era por un lado hacer esta actividad para 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 poder tener algo de feedback con el con ustedes para poder de alguna manera conversar ¿no? después bueno vamos a ver si si después no 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 voy a esplayarme como demasiado este hoy porque ya me parecía que también lo de Dietrich era super interesante rico y quería y quería como que unir un poco quería vincular lo que habló Dietrich con esta idea de lo que surge de de un encuentro de cuando nos encontramos y y por ahí se da esta eventualidad de que bueno de que de que nos conocemos de que aparece alguien que bueno que que hace otras cosas que está en otra en otra cuestión pero bueno no nos vamos como conectando de alguna manera ¿no? nos conectamos tanto tanto ahora que a veces después nos resulta a veces difícil volver como a a vincularnos ¿no? y a poder seguir ¿no? este en algunos procesos o algo pero me parece yo celebro realmente todas estas oportunidades todas estas estas cuestiones que estamos pudiendo hacer ¿no? que se han ido multiplicando porque realmente me parece que son son espacios de mucho enriquecimiento y yo lo que quería era unir un poco esta idea con la idea de de la problemática de la alfabetización académica en relación a que las palabras nosotros siempre como que decimos que bueno que las palabras tienen esta cosa ¿no? y todas las cargas de comunicación parten de esta cuestión como lingüística ¿no? y del significante y el significado y entonces el asunto de los códigos y entonces vamos siempre finalmente a este a este concepto más amplio muy veroniano que viene también un poco de una cuestión como semiótica que es el asunto de los discursos ¿no? y entonces como ya no nos manejamos solamente con palabras ¿no? que cada palabra esta que nosotros aportamos ¿no? María Emilia decía son solo tres palabras pero en esas tres palabras por ahí yo he podido cargar ¿sí? todo algo que es más amplio ¿no? porque las palabras de por sí portan un significado digamos este lato ¿no? el que está en el diccionario pero también son portadoras como de discursos mayores o como de textos mayores ¿no? como cuando decimos bueno ¿cuál es el 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 texto o qué quiere decir el personaje no sé Martín Fierro ¿no? entonces Martín Fierro es el nombre digamos de una obra es el nombre de un personaje pero porta es portador como de un discurso mayor ¿sí? como de una significación mucho mayor que tiene que ver con la cultura que tiene que ver con un tiempo que tiene que ver con una ideología etcétera bueno entonces ese concepto ¿sí? esa esa cuestión del concepto de de discurso mayor es el que yo creo que tenemos que tratar como de transmitir esta idea ¿no? de de cómo de cómo esto es lo que con lo que nos encontramos como con un discurso distinto el cual tenemos que empezar a poder portarle los significados y hablando un poco de porque Oscar este medio como que como que me iba a espolear el discurso o el proceso es que yo también hablo mucho con metáforas pero bueno es un tic profesional porque mi mi formación de base es este la cuestión de la imagen ¿no? y las imágenes normalmente uno trabaja este mucho con el tema de de las de las metáforas y de las retóricas este visuales entonces para mí cuando pensaba bueno ¿qué es esto de acceder a un nuevo espacio acceder a un nuevo discurso? es la metáfora para mí y voy a volver a espérenme que tengo que encontrar la 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 presentación y se las voy a compartir acá espérenme un poquito es que tengo que que ver como como lo hago para que se vea acá ¿sí? este como que pensé que de alguna manera la metáfora era la de subirse a un barco ¿no? como de navegar en 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 otro espacio subirse a un barco es ir a encarar ¿sí? un viaje ¿sí? y entonces de alguna manera esto de pasar como otro nivel es subirse a un barco y de alguna manera la metáfora del barco me me permite justamente hablar de eso de cómo hay discursos cómo hay culturas ¿no? que que en el barco ¿sí? tienen como otras palabras como que hay otros conceptos entonces nosotros nos subimos un barco y si no sé el capitán dice bueno todos a estribor ¿no? porque no sé tenemos que porque el barco si no se esclora o cosas por el estilo nosotros no sé si sabemos si estribor nos están diciendo que vayamos para allá o para allá no sé si todos sabemos si vamos a la a la proa tenemos que ir para adelante o que vamos para atrás si esto del viento en popa por ahí tenemos como idea que viento en popa es que el viento nos empuja y nos ayuda como a navegar para adelante pero bueno digo que la metáfora del barco me sirve un poquito para para esta cuestión y en realidad la metáfora del barco es una metáfora que la utilizó hace hace varios años alguien que nosotros seguimos mucho este desde y que voy a retomar después tal vez el el próximo encuentro que es Edgar Morán que es el padre del pensamiento complejo ¿no? y que no solamente por por la por la importancia que me parece y por 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 lo actual de de pensar desde un pensamiento complejo por lo que me parece importante digamos traerlo a cuento sino porque Edgar Morán el año pasado volvió a traer a cuento él mismo volvió a recordar una metáfora que él había presentado en el 2002 en el 2002 en el cual él decía que la tierra era como un como era el Titanic planetario ¿sí? hacía la utilizaba la metáfora del Titanic y decía que el Titanic planetario estaba impulsado por cuatro cuatro máquinas este potentes como lo son la como lo eran las la ciencia la tecnología la economía y el y el beneficio y que dejaban de lado esos motores digamos que que lo impulsaban o que impulsan a a a este Titanic este planetario no no tenían como en cuenta otros otros motores como lo son los de la ética la conciencia etcétera ¿no? la conciencia planetaria pero a su vez él decía que que bueno que justamente esta metáfora del del Titanic planetario era la tomaba en el sentido de como toda esa potencia así podría ser que ante una eventualidad el habla de los evenús ¿no? de las las cuestiones eventuales este esa esa gran dominación de la ciencia y de la técnica que llevaba a poder tener semejante barco chocara contra un objeto digamos de la naturaleza como era como fue la isla de la punta de la isla contra la cual colisionó y que provocó su naufragio ¿no? entonces él en realidad el año pasado en un artículo volvió a hablar del Titanic planetario en relación a al surgimiento de la pandemia ¿no? este y entonces volvió a hacer hincapié en en otra metáfora que dice que es el de la doble hélice en el cual dice que las las los espacios estos están han sido impulsados por una una por un movimiento de doble hélice entonces él habla de la hélice que ha permitido ya es el motor de la dominación que ha sido el motor de los movimientos de esclavitud que han sido los movimientos imperialistas los movimientos de las tiranías etcétera pero por otro lado dice que la humanidad ha tenido también un movimiento o una relación con otra hélice con el movimiento de contra hélice que han sido los movimientos que han permitido el crecimiento de las democracias los que han permitido la abolición de la esclavitud los que han trabajado por los derechos este humanos por el derecho de todos los hombres de las mujeres y ahora podríamos decir de los otros géneros y de todas estas cuestiones que tienen que ver con los humanismos con los respetos etcétera entonces él dice en estos momentos donde se percibe esa esa colisión ¿no cierto? de 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 todo el planeta es el momento de pensar también en donde ponemos la energía ¿no? en qué movimiento de hélice ponemos nuestra energía bueno esa esa reflexión digamos de de Edgar Morán que yo los invito a que tengamos en cuenta habla mucho sobre la incertidumbre y de alguna manera nosotros desde desde la investigación desde los estudios también en principio de comunicación pero que después se han trasladado también al espacio de de la educación hemos hablado de la incertidumbre y el futuro ¿no? entonces a partir un poco de ciertas teorías de ciertos movimientos que estamos como siguiendo vamos hablando también de la idea del futuro ¿no? como distintas posibilidades de futuro ¿no? los futuribles que son todas las posibilidades de futuro ¿sí? los futuros posibles ¿no? futuros posibles que pueden ser muy positivos como pueden ser muy negativos ¿no? este yo la cuestión teórica dice esto los futuros posibles pero yo diría los futuros horribles también ¿no? o sea el futurible es eso o sea todo lo que es posible los futuros probables ¿sí? son los 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 futurables los futuros que son los posibles pero que son los probables a partir de la del trabajo conjunto a través de las posibilidades que se dan a partir de ciertas condiciones entonces son los los futuros probables y finalmente están los el el futurido que es el el futuro preferido el futuro por ahí preferido muy por ahí como a niveles como personales individuales donde uno pone un poco sus sueños sus esperanzas pero bueno el tema es cómo nos situamos y entonces por eso también me parecía que usar la metáfora del barco que es esto de salir hacia adelante ¿no? hacia 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 un lugar que por ahí no conocemos hacia un lugar donde no sabemos que nos espera y eso lo han vivido nuestros abuelos nuestros tatarabuelos en algunos casos este y con tanta incertidumbre y sin embargo buscando realmente cuestiones de futuro eso impacta en nuestra vida entonces de alguna manera el futuro o sea el pensar en el futuro es estar como viviendo viviendo la vida bueno entonces esto es de alguna manera fruto de unas conversaciones este es Edgar Morán de este lado de la derecha y el otro es Rafael Alberto Pérez que es es un catedrático que nosotros hemos seguido que que habla sobre el estrategar sobre las estrategias de comunicación y que es desde donde nosotros pensamos estos conceptos también de futuro y todo esto bueno de alguna manera estas fueron algunas de las de las ideas este que que queríamos como conversar o como poner como punto de partida en este encuentro de hoy sí y que bueno queríamos dejar de alguna manera un espacio después para para poder no sé como ampliarlo más o preguntar o a partir de lo de lo que tengan intereses ir ampliando más entonces como que dejamos este espacio que nos quedan unos 20 minutos por ahí no este jesse como para poder este charlar algo más si en el chat pueden dejar sus preguntas sus consultas podremos ampliar alguna de las cosas que hemos dicho simplemente plantear interrogantes no con respecto a estas cuestiones vinculadas con este ingreso a la universidad esta salida de la secundaria esta cuestión vinculada con la literatura la semana que viene hablaremos de prácticas de lenguaje y literatura y seguiremos con la alfabetización académica pero más que nada que ustedes hagan planteos de lo que ustedes quieran que estamos acá a disposición para poder contestarles no sé si hay estudiantes secundarios que ya han elegido universidad o han elegido carrera que piensan de estas cuestiones vinculadas a cómo estudiar cómo escribir cómo leer es fácil leer escribir qué pasa con qué es escribir o alfabetizarse académicamente sería muy interesante estas cuestiones como para abrir el juego y que todos puedan participar ahí Tere Dietrich Claudia hace una pregunta no sé Claudio si querés habilitar micrófono y podés hacerla vos directamente si no yo no tengo ningún problema en leerla y compartirla como vos prefieras hola hola te escuchamos sí hay una cuestión que me está molestando hace un tiempo y bueno aprovechaba el espacio ya que hablábamos de futuros posibles el tema de las redes sociales que aparentemente utilizan los principios de la propaganda nazi de Goebbels pueden afectar nuestra percepción del mundo pensando en que qué sé yo se hace tan difícil el diálogo y el consenso con personas que tienen distintas maneras de percibir el mundo y poder llegar a un punto común pensemos que se está discutiendo algo tan básico como una vacuna por ejemplo hoy en día bien a ver la yo creo que lo que lo que te inquieta ¿sí? son los todos los nuevos modos ¿no es cierto? de comunicación ¿sí? y como evidentemente algunos espacios pueden ser intervenidos ¿no? de manera planificada de manera no no espontánea sino realmente con direccionalidades este muy marcadas ¿no? entonces obviamente que todos estos espacios van generando ¿no? una construcción no solamente de 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 la percepción ¿no? del mundo sino de de los valores también o sea como que va formateando de alguna manera ¿no? lo que lo que la gente puede ir pensando ¿sí? y a partir de lo que va pensando va va a ir actuando en consecuencia de eso entonces la preocupación está en si hay espacios de poder ¿no? económico que 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 tengan una mayor influencia digamos en esos espacios como para poder construir esto eso es lo que a vos te preocupa eso es una preocupación que que ha estado desde desde los estudios críticos de los medios de comunicación ¿no? y que se ha ido como como viendo y estudiando y justamente por eso también una de las de las de las miradas digamos frente al tema de la influencia de los medios y de todo del impacto que tiene este en 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 el ejercicio de la ciudadanía está puesto en esto también ¿no? así que sí evidentemente es un problema a a considerar ¿sí? y es un problema obviamente a considerar con mucha responsabilidad justamente desde el espacio académico ¿no? que es el espacio donde debería como observarse por eso hay observatorios ¿no? de este tipo de fenómenos hay investigaciones ¿sí? y se 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 está trabajando mucho en justamente cómo cómo lograr ese contrapeso ¿no? de 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 poder investigar y sacar a la luz ¿no? y generar esos otros contramovimientos ¿no? no sé los restos si también tiene han tenido esta inquietud ¿sí? y y como y como uno lo 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 como uno se se informa ¿no? porque el tema es también cómo nos estamos informando ¿Emanuela quiere participar? perdón Cecilia había levantado la mano que justo quería hacer una consulta bueno para ordenarnos si les parece le damos la palabra a Cecilia y luego te damos la palabra a vos Emanuel ¿te parece bien? más que consulta yo quería un poco agregar a lo que decía el compañero Emanuel como en contraposición a estos a estos mensajes y a estos medios hegemónicos ¿no? que nos llenan de estas propagandas y estas redes sociales que nos invaden permanentemente yo quería contar un segundito una experiencia que tenemos en la ciudad donde yo vivo soy del interior de la provincia de Buenos Aires fui seis siete años más o menos coordinadora de un equipo docente y coordinadora de una radio escolar donde producíamos justamente esto un discurso totalmente contradictorio al discurso hegemónico donde participaban los propios alumnos de la escuela secundaria y hasta también estudiantes de escuelas primarias donde podíamos armar nuestro propio lenguaje nuestro propio mensaje maestros profesores que animaban a sus estudiantes a armar un programa de radio donde nosotros lo editábamos bueno el año pasado en pandemia nos ayudó mucho porque inclusive pudimos más que nunca más que nunca en todos esos años poder emitir editar programas radiales hacer efemérides con las voces de los estudiantes sigo bueno por cuestiones de contrato con la provincia el año no se abrió desde el año pasado no se abre la dirección en la dirección general de escuelas para el pago de los honorarios docentes por lo tanto este año no estamos funcionando pero el año pasado lo hicimos ad honorem los que veníamos con este proyecto de años anteriores y me parece que es un no sé si vamos a lograr de golpe todos juntos lo digo así no pero este que ese discurso contrahegemónico se produzca pero si cada uno desde su lugar desde donde puede en una radio comunitaria en una radio popular en una radio escolar en un en lo que fuese este hacer ese aporte de vez en cuando cuando se pueda en este mundo tan que vivimos contrarrestar eso que decía Manuel un poco ¿no? eso nada más totalmente gracias Cecilia ¿y de dónde de dónde sos? Saladillo Provincia de Buenos Aires estoy acá a 160 kilómetros 170 les cuento pero los cuento porque la verdad no puedo no contarles porque es como mi mi amor nosotros 12 años llevamos adelante un proyecto que se llamó Periodismo Escolar en Internet que surgió en realidad en el 2003 y terminó en el 2012 en realidad 2014 terminamos este donde pudimos generar ¿no? no sé generamos como 200 periódicos escolares cuando todavía internet costaba ¿no? este que en las escuelas los docentes se plegaran a esto y plegado al proyecto Periodismo Escolar de Internet hicimos Radio Bit que era la radio del proyecto de Periodismo Escolar y entonces teníamos como una radio que emitía este que donde iban participando en formato radial los periódicos que a su vez hacían esto ¿no? hacían esto hacer que los chicos fueran los docentes y los chicos porque ahí había una formación colaborativa entre docentes y alumnos aprendiendo a hacer periodismo y aprendiendo a hacer periodismo en internet o sea venciendo la cuestión de la comunicación y venciendo la cuestión de la tecnología y metiéndose un poco en este espacio que a veces sigue siendo como muy muy cuco ¿no? muy como un espacio como por ahí perverso entonces el espacio de los medios esto de permitir ir teniendo no solamente la voz sino la reflexión la investigación el convencimiento el compromiso ¿no? y la conversación la cosa de encontrarse de saber qué nos pasa en nuestras comunidades no estar mirando siempre lo que dice TN ¿no? entonces la verdad que son estas cosas que provocar un conversatorio y encontrarnos con alguien que que ha hecho o que está haciendo las cosas así que nos traen a cosas que hemos hecho antes la verdad a mí me me llena el corazón así que bueno Vivian Manuel también querían era de Claudio la pregunta no era de Manuel no Claudio era de Claudio sí sí bueno Manuel podés escucharte hola buenas tardes ¿se me escucha? sí se te escucha bien bien quisiera invitarnos por ahí a pensar esta idea del inicio del conversatorio del náufrago y de la idea del Titanic como situaciones de que en ambos espacios un náufrago tiene que resolver situaciones para poder sobrevivir y en un Titanic remontándonos a la historia los que viajan o habitan ese espacio de Titanic en algún momento algo malo les va a ocurrir y es como que tenemos un parámetro y la incertidumbre se termina cuando el náufrago deja de resolver situaciones y muere y el Titanic termina siendo la catástrofe y me remonto a esta idea del mundo en pantallas y del mundo para los educandos y los docentes que tuvimos que ir constantemente a los límites de nuestras herramientas y bordear todo lo que se nos cruzaba por delante para poder resolver y poder sobrevivir esas situaciones que nunca hemos pensado que nos ocurrirían como el hecho de poder enseñar una técnica de movimiento por una pantalla o hablar desde una sensación o de una impresión en un arte desde una pantalla esa idea de sostener desde la empatía porque eso fue en el caso particular de ese docente de arte en danza la empatía y y la comunicación fue lo que sostuvo lo que generó sostener las clases en estos dos años quisiera consultar en esta idea de esta nueva forma de trabajar la educación y los parámetros que tenemos que pensar son de ese titánic planetario o también podemos repito titánic planetario en esta idea de que en algún momento todo se va a desbarajustar y va a ser un caos y vamos a perecer o si también podemos llevarnos al plano de creer en algo diferente como puede ser un arca en donde podamos encontrar herramientas y métodos nuevos que terminen reconfigurando los métodos que teníamos como decía el maestro Melone en ese universo que no era tan un paraíso pero era lo que teníamos y con esta con esto esta comunicación nueva esta virtualidad vamos a fortalecer o a resignificar ese no tan lindo paraíso que teníamos antes de de este mundo de pantalla yo si te puedo te puedo contestar es la metáfora que plantea Edgar Morin sobre el titánic planetario lo plantea Edgar Morin va a cumplir 100 años ahora este mes el próximo mes vive y Edgar Morin es un es un es un utópico o sea él cree en las posibilidades de del humanismo para encontrar nuevos caminos y para tener este movimiento contracíclico sí que lo que decimos así como contrahegemónico también este en determinadas cuestiones particulares no entonces la metáfora me parece de del titánic planetario es para advertir sí sobre esa soberbia montada sobre los avances tecnológicos sobre la la prepotencia del mercado de la economía de lujo del hedonismo ¿no es cierto? o sea que son lo que representa de alguna manera también el titánic ¿no? porque me parece que tiene un poco que ver con eso se se congeló sí quedó congelada Tere se quedó congelada no y un poco retomar lo que vos decías de de la empatía ¿no? de de cómo este náufrago todos nos sentimos un poco en una isla estando en casa justamente en aislamiento y cómo entablamos estos puentes para poder continuar porque sentimos un poco también que es un caos ¿no? que manejar las tecnologías las distintas plataformas para quienes somos docentes que tenemos que saber el chips el classroom las plataformas de cada uno de los institutos de las escuelas y cómo tenemos que aprender a manejar cada uno tiene sus reglas y es un poco ordenar un caos porque cada uno trata de tratar de comunicarse y de seguir y hacer de cuenta como que vamos a salir adelante todo se va a arreglar y tener esta sensación de que vamos a salir adelante y que vamos a tomar esa decisión como el náufrago de decir bueno nos vamos a ir de esta isla y nos vamos a ir a tierra firme porque en tierra firme también estaba su vida estaba su amor su familia su trabajo su futuro lo que era antes de esta pandemia lo que era antes de la caída del náufrago en la isla de hecho pierde a Wilson en el camino se queda solo entonces me parece que nos está pasando un poco eso estamos con el caos pero la estamos remando estamos en una balsa virtual remando remando y tratando de volver a que la sociedad vuelva a cobrar los niveles sanitarios que teníamos previo al del virus y después ahí veremos cómo seremos nosotros después de post pandemia ahí te devuelvo la palabra Tere no sé me quedé así como el Titanic la agarró el alber y quedó ahí congelada no sé para mí que son que me están despiando bueno esta es una de las limitaciones de la pantalla también exactamente la técnica corta la posibilidad del discurso exactamente pero no retomaremos retomando entonces un poco también el tema es que el pensamiento también que nosotros planteamos para volcarlo tanto a los espacios de comunicación como los espacios de investigación y de educación es otro aspecto que tiene que ver con esto de la idea como de futuro y futuro y todo esto pero que tiene que ver con no solamente pensar estrategias para sobrevivir sino estrategias para el mejor vivir o sea pero muy intrincado muy realmente intrincado con la cuestión de la vida con la cuestión realmente de de lo vital no de lo vital para para todos no este en el sentido de lo vital para incluso en un sistema como como planetario no pero por eso me parece eso como que estas metáforas son un poco para tenerlas como de referencia de reflexión pero pero también tener este unas metáforas para iluminarnos el camino para 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 tomar decisiones también no para para pensar juntos para 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 ponernos en acción también no siempre y eso es es junto con alguien Viviana está con la manito así Viviana está con la manito sostiene qué tal buenas tardes muchas gracias hermosa la clase de hoy y la clase anterior también yo les cuento que yo vengo trabajando en autismo ya hace varios años que soy estudiante de la casa y que vengo y todas las palabras todas y cada una de las palabras que están utilizando creo que me mueven desde muchos aspectos y creo que voy encontrando un poco como el norte hacia dónde hacia dónde ir venía buscando hace tiempo porque no me encontraba no me ubicaba dentro de de mi carrera yo estudié psicopedagogía y no me veía encasillada como profesional trabajando o en entorno de escuela o en entorno terapéutico y a su vez por una necesidad como muy puntual y específica que tiene que ver justamente la temática del autismo que lo que es novedad hoy como pasa un poco en el COVID lo que es novedad hoy en cinco años puede que sea viejo este y como que ya hice bueno como este ya hace 15 años que vengo investigando y conviviendo con la temática y descubriendo gracias a la universidad también un montón de 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 trasfondo que de otras formas no había podido llegar a eso y vengo compartiendo desde muchos espacios no formales y formales también pero siempre desde la experiencia personal y creo que llego a estos espacios de alfabetización y académica tratando de ver de qué forma poder compartir desde otro lugar desde un marco este diferente que permita llegar a digamos de toda esa experiencia y todo ese conocimiento poder darle como un marco como de cierre y que que tenga un significado que traspase digamos la experiencia personal así que bueno gracias por el espacio no gracias a vos por participar y exponer tan valiosa opinión y aporte bueno Jessica Tere no sé hay alguna pregunta más Claudio querrías algo más opinar sobre esto que te inquieta o Manuel no sé o alguien más porque me parece súper interesante igual recuerden la próxima semana tenemos otro encuentro donde vamos a continuar con esto que empezamos hoy a plantear y que por supuesto cuéntenles a sus amigos cuéntenles a sus colegas e invítenlos a que se sumen porque la idea es hacer un intercambio entonces la idea es que nos enriquezcamos todos a partir a partir del aporte y de la experiencia que tienen cada uno como este trabajo maravilloso que hace Cecilia en Saladillo que si no tenemos esta oportunidad de encuentro desconocemos el trabajo que ella junto con sus colegas y los chicos sobre todo han hecho en esta radio y que Teresa recordó esos años de periodismo escolar donde se ha trabajado tanto y tan bien y muchas veces quedan como perdidos si no queda plasmado en un libro en un proyecto queda como una experiencia personal y se va perdiendo entonces sería lindo que ustedes fuera de boca en boca también la invitación para que en la próxima semana también se sumen para contarnos cosas además de lo que nosotros podemos llegar a contar a disertar a compartir ¿no? así que bueno ¿Tere? Sí bueno nada por eso creo que que fue un lindo encuentro ¿sí? como estas cosas que uno dice bueno ¿con quién nos encontraremos? bueno ¿qué les podremos contar? dijimos vamos a tratar de ser sintéticos digamos de no hacer un enorme discurso latoso sino abrir un poco la puerta y mostrarles y mostrarles un poco yo a veces digo bueno convidarles de lo que uno tiene y que traigan lo que ustedes tienen y así hacemos bien dice María y como la experiencia que le queda también a los estudiantes bueno todos fuimos estudiantes alguna vez y muchas veces estamos acá siendo docentes por eso por las experiencias que hemos tenido como estudiantes o no o hemos hecho otras cosas pero la huella que nos han dejado nuestros profesores y nuestros docentes realmente nos marca tomando otra vez la imagen del barco y del náufrago que busca y que toma esa decisión y que encuentra el rumbo esa es la idea así que bueno los invitamos para el próximo encuentro Tere me gustaría que hagas el cierre así ya Jessica hace el cierre para el día de hoy y si bueno nos esperamos la próxima semana ustedes o otros y bueno y si tienen algo que quieran contar de entrada avisen y les generamos un huequito también para poder compartirlo que me parece que es lo más enriquecedor así que bueno estamos en contacto si quieren también nuestros mails o algo como para poder tener contactos desde vía la secretaría estamos a disposición así que bueno bueno muchísimas gracias por la participación en este segundo encuentro de conversatorio nos encontramos otra vez el miércoles que viene a las 5 de la tarde tercer y último encuentro de este conversatorio interniveles la idea sea un espacio de diálogo y intercambio de experiencias como ocurrió hoy y creo también a modo personal así como las redes y la pantalla presentan ciertas dificultades y distancia y lejanía también traen algunos beneficios que es poder federalizar estos encuentros hoy tenemos compañeros y compañeras de Saladillo de Entre Ríos de Capital diferentes lugares de zona sur entonces creo que la perspectiva futuro esos futuribles de los que hablaba Tere tiene que ver con esta posibilidad de encontrarle lo beneficioso al contexto que hoy nos toca atravesar a todas y a todas agradecerle por este espacio organizado desde la Universidad Nacional de Loma de Zamora agradecerle a todos los estudiantes a los docentes a los no docentes a graduados hay muchos graduados que vuelven a casa también soy graduada creo que cuando conoces ahí Cecilia levanta la mano cuando conoces la universidad no te vas más siempre buscas la excusa para volver a María Emilia en representación de la Secretaría Académica de Sociales bueno a Tere a Dietrich muchísimas gracias buena semana cuídense mucho así nos podemos volver a encontrar de forma presencial un saludo y un abrazo para todos para todas y para todos gracias